El Richie, presunto responsable del homicidio fue encontrado muerto en una camioneta CD de México, México, Reforma. Un hombre conocido como El Richie, considerado el autor material del homicidio de Valeria, fue hallado muerto en Veracruz, informó el gobernador Miguel Ángel Yunes. Según el mandatario local, a las 21 horas fue hallada la camioneta identificada en la escena del homicidio con el cuerpo de El Richie en su interior. Sobre las razones del asesinato, Yunes indicó que la hija de la diputada Carmen Medel pudo haber sido confundida con una mujer vinculada con uno de los cabecillas de grupos de crimen organizado que operaba en la zona. Esta mujer acudía al mismo gimnasio donde Valeria fue asesinada, dijo Yunes en conferencia de prensa. Presumiblemente la mujer había estado en el lugar al momento del crimen o un poco antes, dijo Yunes. El fiscal del estado, Jorge Winkler, se trasladó al lugar de los hechos para seguir buscando a los cómplices del crimen. La hija de la diputada de Morena Carmen Medel fue asesinada la tarde de ayer en Camerino Mendoza.